La ciudadanía se ha pronunciado y el resultado es claro. Así es como valoran en un comunicado los resultados de la elección municipal la nueva formación política, Segorbe participa al conseguir en sus primeros comicios unos resultados muy buenos debido al buen trabajo realizado durante los últimos meses en los que han dado a conocer su gran proyecto a todos y todas los habitantes de Segorbe y sus pedanías. Al mismo tiempo que reconocen que no han conseguido ser el partido más votado pero al no haber un partido con la mayoría absoluta consideran que van a ser claves en la formación de un gobierno de consenso. El objetivo de Segorbe participa es cumplir su programa electoral que es el que ha llevado a muchas personas a confiar en ellos ya que nació para devolver la ilusión a la población y ese objetivo es tan más vivo que nunca con estos resultados según puntualizan en el comunicado. Por ello agradecen a todas aquellas personas que han confiado en ellos y les han votado. Esperan devolver la ilusión y confianza durante los próximos cuatro años. Son conscientes de la gran responsabilidad que han depositado los habitantes de la ciudad en ellos y no piensan defraudarles.